y Esta noche en Impacto BTV Estelar le informamos cómo crece la preocupación ante los constantes abusos y maltratos de menores por parte de sus propios padres. Además el dengue sigue al acecho y cobra la vida de un niño en Cortés. Y por otro lado un hombre es capturado por abusar de sus hijos en Tocoa, Colón. Esto y más aquí en su noticiero estelar Impacto BTV el poder de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Janet Flores, feliz viernes. Nosotros somos Impacto BTV, Estelar y ya estamos listos con toda nuestra agenda informativa. Y comenzamos nuevamente y no con tan buenas noticias. Seguimos dándole caso, seguimiento al caso de la niñez en nuestro país. Ya que defensores de derechos humanos alzan la voz e instan a la Secretaría de la Niñez a extremar todas las medidas de protección hacia los menores de edad ante los recientes hechos violentos ocurridos en las últimas horas, en donde hemos visto que los niños pues se les están vulnerando todos sus derechos y lo más lamentable es por parte de sus propios padres. víctimas de violaciones sexuales, agresiones físicas y trueques por dinero es la dura realidad que atraviesan cientos de menores en Honduras. San Pedro Sula se ha convertido en el corredero de maltrato infantil. Tenemos que ser más rígidos en cuanto a la protección del niño y más rígidos en cuanto a quienes se prestan a cualquier flagelo a sus derechos. Pero lamentablemente que los que pagan esos patos solo son de la línea para abajo, porque los de la línea para arriba en las noches hacen sus fanfarrías y van a traer de la línea para abajo, inclusive hasta para la explotación infantil. Realmente es una situación sumamente delicada para el país y hay que echar adelante porque los valores como hondureños los hemos perdido. Sociólogos aseguran que la carencia de valores está matando la inocencia de los niños al ser víctimas de actos repudiables. Hay que reconocer que hay acechos socialmente que están incomodando la conducta y el comportamiento de los niños y niñas, como es el tema de las redes sociales, como es el tema del acceso que tienen a la información y muchas veces distorsionada, pero aquí es el papel de los padres. Realmente vale la pena reconsiderar desde la familia que los niños son extremadamente vulnerables y necesitan la protección tanto de la familia como el DINAP, como el Estado que debe resguardar y seguridad de esa integridad física, emocional y psíquica de los niños. En el transcurso de esta semana han ocurrido hechos como estos. Una mujer fue capturada por la DPI tras intentar vender a su hija una red de prepagos por dos mil empigras en un hotel desde Gucigalpa. Un niño de cuatro años falleció por una golpiza propinada por su madrastra y su padre en la ceiba. La pareja fue capturada durante el sepelio del menor. En Olanchito Lloro, un adolescente de 13 años fue capturado por el presunto abuso sexual en contra de un menor de tres años de edad. Y en San Pedro Sula, en un lapso de 72 horas, la Policía Nacional capturó a ocho hombres por el delito de violación en prejuicio de ocho niñas. La CENAF detalla que cada 24 horas reciben 33 denuncias de maltrato infantil. E informo para ustedes, Marila Manzanares. Y los casos alarmantes no paran. Las autoridades policiales han dado captura también a un sujeto por abusar de sus dos hijas. Estamos hablando que justamente son una niña de 11 años y la otra de 13. Producto de sus abusos, una de las menores tiene un niño de dos meses. El sospechoso es un jornalero de 49 años, originario del paraíso Copán y residente en la misma aldea donde se llevó a cabo la operación policial. Mediante una denuncia anónima se recibió información que en la aldea La Avicinia, en el municipio de Tocóa, Colón, había un padre que abusaba sexualmente de sus dos hijas. Esto es solamente el reflejo de lo que nosotros le hemos venido diciendo. Los abusos constantes hacia los menores de edad y lo más lamentable por parte de su mismo círculo, sus familiares, madres que les están maltratando, padres que están abusando de ellos, en fin, los casos se han podido observar en las últimas horas y bueno, justamente lamentamos esa situación. Pero para ello también nosotros hemos tenido ya la oportunidad en este momento de poder comunicarnos también con la ministra de la Senaf. Lisset Cuello, ministra, con ustedes buenas noches acerca de este caso que está sucediendo en nuestro país. El abuso constante hacia los niños por parte de sus padres y es aquí donde nosotros lamentamos más esta situación. ¿A qué se debe, ministra? ¿Esto será porque ya existen más denuncias ante los casos? ¿Se han visibilizado más a través de videos en redes sociales como lo hemos visto? ¿O es que realmente la población está cada vez más desquiciada, como podemos decir nosotros, que se están dando todos estos hechos tan aberrantes? Con usted, ministra, qué gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad, pero definitivamente lo hemos declarado en muchas oportunidades. Como Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia estamos atendiendo y yendo de frente a la protección inmediata de los cientos, miles de niños y niñas que en todo el territorio están siendo víctimas de vulneraciones como las que nos ocupan en las últimas 72 horas. Realmente no podemos especificar cuáles son las condiciones o las razones por las que esto está sucediendo. Podemos acercarnos a algunos análisis preliminares. Uno tiene que ver con que como secretaría estamos en campaña abierta en un alto hacia el maltrato infantil y haciendo llamados a la ciudadanía para que denuncien y nosotros incrementando nuestra capacidad de respuesta para proteger. En segundo lugar, hay circunstancias de contexto que generan violencia en el seno, en el círculo familiar, como es la inestabilidad económica, la falta de empleo, la frustración de los integrantes de la familia, especialmente los adultos. Y los niños y las niñas se convierten en el blanco fácil de esa dinámica violenta que genera un contexto de violencia. En tercer lugar, nosotros en este llamado a la ciudadanía promovemos como desde la secretaría el tema del fortalecimiento intrafamiliar, la escucha activa de los niños y las niñas que a sus familiares expresan cuando están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Y a la ciudadanía en general para denunciar. Eso pensamos que es producto de que esta secretaría recién creada, ahora el primero de enero, está de forma contundente corriendo a la protección y llamando al círculo familiar comunitario para la protección de las niñas y las niñas. Es lamentable, es horroroso la situación en que están sobreviviendo miles de niños y niñas. Necesitamos incrementar la capacidad de respuesta de esta secretaría con personal calificado, porque imagínese usted lo que representa para nosotros ir e inmediatamente atender un niño o una niña víctima de esta vulneración. Hasta ahora hemos podido lograr la coordinación con la policía del Ministerio Público. Para nosotros, nuestro rol es la protección inmediata y corresponde al sistema operador de justicia, determinar el delito, identificar al agresor. Y otro elemento importante para nosotros no es la institucionalización de estos niños, la respuesta. Hacemos un llamado a la familia extendida de estos niños para que se conviertan en la familia de protección temporal mientras suceden las que suceden las investigaciones. Por supuesto, de manera inmediata, nosotros llevamos a los niños a centros de protección temporal, pero hacemos reitero el llamado a la familia a proteger a los niños y las niñas y al sistema operador de justicia, como le digo, con quienes estamos coordinando a las investigaciones que lleven a la identificación de los agresores, a las medidas contra ellos, porque resulta que un niño es víctima de violencia y lo sacamos de su entorno familiar y muchas veces el agresor se queda en ese mismo entorno. Ministra, en ese caso, ¿ustedes cuántas denuncias son las que han recibido de estos niños que están siendo vulnerados, sus derechos, pero específicamente por parte de sus padres, porque hemos sabido de los constantes abusos de los menores en nuestro país, pero lo que nos ha llamado la atención es que los primeros en garantizar la seguridad de esos menores deben ser sus protectores, sus progenitores, y no ha sido de esa manera. Así es, en lo que va del año como Secretaría, y en razón de que estamos fortaleciendo nuestra capacidad de identificación, de recepción de la denuncia y del seguimiento a la misma, hemos atendido más de 3.000 casos en lo que va de este primer trimestre en el año. El ambiente familiar donde se ocurre efectivamente, donde se ocurren estos hechos, es el principal espacio y nuestro llamado a la protección. Hola. Así es, Ministra, muchas gracias y de verdad que lamentamos este tipo de hechos que en nuestro país se están ocurriendo. Bueno, han pedido incluso muchos sectores que se pueda tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo que se debe hacer, Ministra, muy brevemente en su criterio para poder contrarrestar estos delitos? ¿Habrá que incrementar penas ante estos hechores para que la gente tenga un poquito más de conciencia? ¿O qué hay que hacer, Ministra, porque ya no tienen preocupación en alerta, básicamente, este hecho? La activación del sistema integral de garantías de derechos de niñez es clave. ¿Qué quiero decir con un sistema integral? Que no solamente la Secretaría como tal debe responder frente a estas vulneraciones. El hecho de tener niñas, adolescentes embarazadas hace necesaria la participación, por ejemplo, de la Secretaría de Salud para los programas y las atenciones que se dan adolescentes, adolescentes embarazadas, porque ese es el rol que le corresponde. En el caso de niños que salen del sistema educativo víctimas de estas vulneraciones, necesita activar a la Secretaría de Educación para reintegrar. Y en el caso de los niños y las niñas que han sido desplazados por violencia, que están saliendo del país y que han sido retornados, en lo que va del año llevamos también más de 3.000 niños y niñas que han sido retornados al país. Necesitamos el concurso de la Cancillería del Instituto Nacional de Migración, de incluso la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Seguridad Social. ¿Qué hacer? Activar en el Consejo Nacional que dicta la ley SIGADENA, la participación de todas y todos los ministros para dar respuestas más contundentes, que acerquen a los niños, a las niñas, a los programas y proyectos que ya tiene la Presidenta de la República, particularmente en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Red Solidaria, etc. Es muy complejo, pero estamos actuando y tenemos la oportunidad histórica en dos sentidos. La creación de una secretaría que eleva al Consejo de Ministros esta situación y les llama a actuar articuladamente y la ley SIGADENA que implica por lo menos esos distintos niveles de convocatoria. En el municipio que es donde se ocurren estas situaciones, los alcaldes, las alcaldesas están llamadas a convocar de emergencia, las instituciones presentes en su municipio para actuar en la protección inmediata. La Secretaría como tal está haciendo con el apoyo de la Presidenta su máximo esfuerzo, pero reitero, se necesita el concurso de las instituciones del Estado y Gobierno y de las organizaciones de sociedad civil que también han desempeñado un rol histórico muy importante en protección y acreción a la niñez víctima de vulneraciones. Perfecto. Ministra, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Importante la información que usted nos ha dado y, por supuesto, extender esta alarma para que se hagan mayores efectivas todas estas acciones que se realizan para poder detener el flagelo en contra del abuso hacia los menores. Gracias, Ministra. Buenas noches. Con gusto. Muy buenas noches. Bueno, ya vieron ustedes más de 3.000 denuncias de abuso hacia los menores. Importante la denuncia que pueda hacer la ciudadanía. Y justamente a prisión también enviaron a una mujer que fue detenida en las últimas horas tras pretender vender a su propia hija de 8 años de edad por 2.000 empiras. Esto a una red dedicada a la explotación sexual y trata de personas. La detención se originó en un punto de la capital. Ahora las autoridades del Ministerio Público continuarán con las investigaciones mismas que comenzaron desde el pasado 30 de abril. La mujer es acusada por los delitos de trata de persona con la finalidad de explotación sexual agravada. Bajo la CNAF también ya se encuentran justamente la menor y otra hermanita. Y siguiendo con este importante y preocupante tema, también el COIPRODEN registra 63 denuncias en lo que va de la año situación porque las autoridades del Comisionado Nacional ya de los Derechos Humanos instan a poder implementar verdaderas soluciones en el país. En medio de las preocupaciones por los recientes casos de maltrato infantil que se han suscitado en el país, el CONADE ha revelado que ya son 63 denuncias recibidas por estos delitos en lo que va del año, haciendo un llamado urgente para implementar soluciones y protección a los niños. Los últimos meses se están presentando y evidenciando un porcentaje alto de niñez y juventud que está siendo violentada en los diferentes espacios. Estamos hablando de tres de los espacios que deberían de ser protectores para la niñez, adolescencia y juventud. Estamos hablando de la familia, la escuela y la comunidad. El primer trimestre llegamos a registrar 63 denuncias en lo que va de, como repito, el primer trimestre y eso pues es causa de preocupación para nosotros como defensores de los derechos humanos de las personas en general y de la niñez en particular. Mientras tanto, autoridades de COIPRODEN aseguran que en Honduras existen leyes para combatir este flagelo. Sin embargo, agrega que no han sido debidamente utilizadas. En cuestión de prevención de violencia existe un plan nacional de respuesta, existe una estrategia de prevención de violencia en los centros educativos que de igual manera dan unas líneas de cómo poder nosotros enfrentar todos estos flagelos que afectan a nuestra sociedad como tal. Hay leyes que nosotros hemos aprobado y que lastimosamente se nos ha dificultado que estas leyes sean implementadas en nuestro país. Hay mucha distancia dentro de lo que plasmamos en un papel ya sea... Autoridades se encuentran preocupados ante el maltrato infantil que están recibiendo los niños actualmente, donde aseguran que la mayor parte de estos casos se da dentro del núcleo familiar. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, el CONADE ha recibido en lo que va del año 107 denuncias por parte de periodistas, esto por amenazas. Continuamos con las noticias en Impacto BTV Estelar y Honduras. Escucha bien, registra un alto número en temas de feminicidio, ya que solo en el presente año alrededor de 90 mujeres han perdido la vida y esto ha orillado a que muchos sectores cataloguen esta situación como una emergencia social. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en 2023 se registraron 380 femicidios, 308 en 2022 y en lo que va del presente año. Ya hay un registro de 90 muertes violentas contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y los femicidios, sobre todo, es una preocupación constante. Sin duda en Honduras ocupamos el quinto lugar de femicidios en el mundo y que día con día estén muriendo en este periodo de cuatro meses 90 mujeres es lamentable. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a prevenir la violencia. Ante esto, organizaciones defensoras de las mujeres comentan que en comparación a años anteriores existe disminución en las estadísticas. Sin embargo, el principal objetivo es erradicar la muerte de mujeres en el país. La materia de femicidios ha habido una disminución. Yo creo que eso está bien, pero no nos alegra. Nos alegraría que ninguna mujer pierda la vida. Eso creo que sería lo que más nos puede alegrar. Sin embargo, reconocemos que ha habido una disminución en los datos, pero necesitamos que se erradiquen los femicidios del país. La mayoría de las muertes se producen por arma de fuego, así como por armas blancas. Esto revela la gravedad y la diversidad de métodos utilizados para cometer estos crímenes atroces en contra de las mujeres. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y continuamos con otros temas. A pesar de las reiteradas exigencias por parte de varios sectores para que se logre una estabilidad en el precio de los productos de la canasta básica, estos continúan elevados e inaccesibles para muchas familias hondureñas. El índice de inflación en el país continúa bajando aceleradamente. En el mes de abril, cerró en un 4.84% según los datos del Banco Central. Pero a pesar que el costo de la canasta básica está estable, el problema es que los precios de los alimentos aún están elevados. Lo que sí recordemos que dentro de los componentes de la inflación, una de las dificultades que estamos teniendo es que el rubro de alimentos, por ejemplo, todavía continúa siendo alto el tema de inflacionario y ahí necesitamos aportar un poco para que este pese menos dentro de la inflación. Pero en general, la tendencia de creciente favorable, si pudiéramos cerrar en menos del 5%, sería lo ideal para como país. Los representantes del gobierno aseguran que uno de los principales problemas que provocan precios altos en la canasta básica son los especuladores. Con esta aplicación de este modelo de libre mercado, que la oferta de la ley de la oferta y la demanda, no hay control de precios. Entonces aquí el productor o el comerciante altera los precios cuando se le antoja. Los economistas aseguran que los subsidios que este gobierno está otorgando en los combustibles y en la energía eléctrica han sido determinantes para que el índice de inflación no sea mayor en el país. Definitivamente. El Banco Central ha hecho un análisis y ha mostrado que la inflación, si estos subsidios no se implementaran, la inflación daría alrededor de un 3% por encima del dato oficial. El expresidente del Colegio de Economistas, Elmis Cárdenas, asegura que el índice de inflación en los alimentos ronda el 10%, problema que vuelve inalcanzable la canasta básica para muchos hondureños que están desempleados o tienen problemas de empleo. Además, Honduras continúa manteniéndose en la zona roja de los países más peligrosos del mundo para poder ejercer el periodismo, ya que los reporteros y comunicadores también permanentemente están bajo ataque, situación que ha sido condenada por varios sectores. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, derecho que en el país está limitado para los periodistas y comunicadores sociales, ya que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Hay verdaderamente un ambiente de ataque, hay un ambiente de muy, muy negativo contra periodistas y periodistas, y ella lo mencionó porque naturalmente hay diferentes posiciones, sabemos que al interno de los medios de comunicación hay también diferentes intereses políticos y económicos, a lo cual lo mismo medio responde. Muchos periodistas limitan su libertad de prensa en la autocensura, problema que representa un grave peligro para la democracia del país, asegura el embajador de la Unión Europea. Eso es muy peligroso también, lo que buscan a veces los ataques es precisamente que los propios periodistas se autocensuren, eso primero hace que pierda la credibilidad a su labor y segundo hace un flaco favor al destinatario final, que es el ciudadano, que tiene que tener la información. En los últimos 23 años ya se contabilizan 140 periodistas y comunicadores sociales asesinados, problema que ha provocado la autocensura en el país. Nosotros en nuestro medio pues tratamos de hacer objetivos imparciales y siempre vivimos con ese temor, tratamos de ser objetivos, pero también nos autocensuramos por el temor que podemos vivir, no solo nosotros, sino que también todos los compañeros periodistas. Los analistas en materia política aseguran que la impunidad en los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales no han permitido que Honduras pueda salir de la lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo. Bueno, en primer lugar, obviamente, o lo más importante creo yo que tiene que ver con la impunidad, porque la impunidad genera la repetición crónica de los delitos y cuando no se investigan los delitos y no se sanciona, entonces se envía un doble mensaje. El primer mensaje es que es mejor quedarse callados o autocensurarse porque le puede pasar lo que le pasó al colega. Y el segundo mensaje es a quienes son los victimarios en el sentido de que pueden seguir cometiendo crímenes contra personas comunicadoras sociales y periodistas sin recibir ninguna sanción. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en Honduras, esta está limitada debido a varios factores y uno de estos es la impunidad en los más de 100 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales que se han dado en el país. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y justamente ante esa ola de violencia por la que atraviesan los periodistas en el país, el CONADE ha atendido 107 denuncias por miembros de este gremio, donde el 76% continúa en riesgo y el 24% ha tenido que realizar un desplazamiento forzado hacia otros países. 23, 107 casos de personas vinculadas a medios de comunicación que en un 76% denunciaron estar en riesgo de desplazamiento y en un 24% que ya eran víctimas de desplazamiento forzado. A eso tenemos que agregarle la indiferencia que ha habido de las autoridades para darle atención a este tipo de situaciones en el país, situación que está poniendo cada vez más en riesgo la libertad de expresión en el país. Y hay un elemento importante, el tema de las muertes violentas. Le digo de esa indiferencia que hay que se refleja en el alto nivel de impunidad. Desde el año 2001 al 2024, lo que llevamos del 2024, hemos atendido, hemos registrado 100 muertes violentas de personas. Y en otros temas, con una inversión estimada en los mil millones de lempiras, la presidenta Xiomara Castro y parte del gabinete de este gobierno realizaron una supervisión de los trabajos que se desarrollan en la construcción del hospital de emergencia y la ampliación de la pista del aeropuerto de Roatán, y cuáles estarán listos en un plazo estimado de 90 días. En su visita a la localidad de Coxsaint Hall, donde se ubicará el hospital de emergencias en el municipio de Roatán, la presidenta se comprometió a entregar el proyecto en un plazo máximo de 90 días, inmueble que permitirá atender a miles de hondureños del sector insular. Especialmente, los que viven y pertenecen a estas islas, deben de saber qué es lo que ha pasado en todos estos dos años, porque a partir de que asumí la presidencia de la república, lo primero que dije, volvemos a los hospitales que me había comprometido. Vamos a finalizar el hospital de Roatán, y no hemos descansado. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte manifestó que para el mes de agosto sería entregado el proyecto del hospital de emergencias médicas. Y esta construcción podrá estar, y si consideramos nosotros en meses, al final del mes de julio, a inicios del mes de agosto, ya en funcionamiento. CESAL está trabajando con el tema del equipamiento, y mencionar también de poder entregar este recinto en el menor tiempo posible. Se están considerando trabajos 24-7. Este nuevo hospital de emergencias contará con salas de especialidad, de las cuales jamás se imaginó contar en el viejo hospital de Roatán. Que incorpora, no solamente servicios de apoyo maravillosos, que no ha tenido ni en sueños este hospital, y que no estaban contemplados en el hospital original, como neurocirugía, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva. Porque déjeme decirle, presidenta, que esta isla, con la densidad tan baja de población que tiene, supera el número de accidentes a ciudades como San Pedro Sula, como la misma Tegucigalpa. Asimismo, la presidenta Xiomara Castro, mencionó que para el 2025, será entregada la nueva terminal aeroportuaria de Roatán, así como una ampliación de la pista de aterrizaje. 10 de diciembre de 2024, terminamos la remodelación del aeropuerto de San Pedro. Correcto. En diciembre, usted puede inaugurar el 80% de la nueva terminal aquí en Roatán. ¿Diciembre de? Sí, diciembre de este año. ¿Y se termina? En marzo. Ok, nos vamos a esperar a marzo, porque a mí no me gusta dejar proyectos que queden a mitad. El presupuesto destinado a la mejora del municipio de Roatán se extenderá por los próximos 19 meses. Recursos económicos que ascienden a más de mil millones de lempiras. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Mientras tanto, al volverle contamos si se aprobará o no la ley de impunidad parlamentaria. Continuamos con más. Más de impacto BTV, Celari. Escuche bien, el dengue cobra la vida de un niño en Cortés. Él era procedente de San Antonio y fue trasladado de emergencia al hospital Mario Catalino Rivas, donde a pesar de los esfuerzos no se le pudo salvar la vida. Un menor de cinco años de edad perdió la lucha contra el dengue en el departamento de Cortés. El infante fue ingresado de emergencia al hospital Mario Catalino Rivas, donde lamentablemente falleció. Tenemos confirmado en nuestro hospital el caso de un pacientito de cinco años que tenía una serología positiva por dengue. Falleció el primero de mayo, es el día de antier, en nuestra sala de cuidados intensivos pediátricos. Sí, estamos en investigación de la niña, todavía no está confirmada si fue una causa de realmente por dengue o no, pero sí el caso confirmatorio fue el niño en cinco años. Médicos informan que cada 24 horas suman 30 casos nuevos de dengue en San Pedro Sula. La mayoría terminan hospitalizados. Dijimos que el mes de mayo iba a ser un mes difícil de dengue a nivel nacional. Ayer, después de ver los colegas solo aquí en el Seguro Social, más de 50 pacientes, 18 quedaron hospitalizados, el 70% niños, la medicina privada reporta un montón, Tegucigalpa se está desbordando también, hay en la ceiba, en fin, hay a nivel nacional, cosa que no se daba desde el 2019, donde hubo una gran epidemia de dengue y esto apenas inicia. Según datos de la CESAL, 11 personas han fallecido a causa de dengue en Honduras durante el 2024 y ante la llegada de las lluvias de mayo, recomiendan eliminar criaderos de zancudo para evitar su propagación. E informa para ustedes, Mariela Manzanares. Mientras tanto, en horas de la tarde, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se reunió con el director del hospital Mario Catalino Rivas para poder abordar la problemática que atraviesan los estudiantes de salud en dicho hospital. Crear una comisión para que pueda investigar el tema de los acosos que eventualmente se hayan estado presentando, así como también hemos pedido la incorporación de los estudiantes de odontología, que no los tenemos incorporados en el Mario Catalino Rivas, y sé que habrá otras peticiones que se van a ir sumando con la experiencia que hemos tenido. Debo de agradecer completamente la voluntad del compromiso del director, porque sé que muchas sí se van a alcanzar, muchas sí se van a cumplir a corto plazo y otras tendrán que esperar un poco de tiempo. El día lunes, los que están asignados al Mario Catalino Rivas van a continuar su actividad, porque debemos de reconocer que el director acaba de asumir, tiene tres semanas, de hecho ya nos está dando respuestas en un corto tiempo, porque él es un ingresado de esta máxima casa de estudios y sabe la problemática. En el caso de San Pedro Sula continuamos... Y para algunos médicos y autoridades del Hospital Escuela, manifiestan que las licitaciones de los medicamentos siguen siendo muy ambiguos y afectan el abastecimiento en los centros asistenciales del país. En los próximos días, se estaría conociendo la cifra exacta de la licitación de medicamentos para el año 2025. Bocero del Hospital Escuela asegura que son 274 tipos de medicamentos de todas las enfermedades que estarían adquiriendo para atender a la población hondureña. Este centro asistencial ya está finalizando lo que es la licitación de medicamentos para el año 2024, ya está en el proceso de revisión y esperamos que a finales de este mes, principio del mes de mayo, ya están ingresando los más de 274 medicamentos del cuadro básico de este centro asistencial para asegurarle a los pacientes del Hospital Escuela, no solamente lo que es una atención digna, así que también al momento de retirarse a este centro asistencial se lleve su medicamento en mano. Asimismo, la secretaria en el despacho de salud le pide a la ciudadanía que confíe en este nuevo proceso de licitación, ya que asegura que el abastecimiento de medicamentos se haría efectivo para el próximo año. La población hondureña de qué preocuparse, excepto que obviamente los asignados a los contratos de abastecimiento de medicamentos no cumplan con esta, con ese compromiso generado a través de los contratos, verán los compromisos generados a través de los contratos, pero yo le puedo garantizar que los contratos a todos los proveedores de salud de farmacia están garantizados. Entregados, de hecho, hemos empezado ya a recibir los medicamentos del 2024, cuando aún nos están entrando, fíjese usted, medicamentos del 2023 que los proveedores no fueron capaces de cumplir en tiempo y en forma. Por otra parte, para este experto en temas de salud, el proceso de licitación que está autorizado por el Estado no es el más adecuado, ya que es lento y no ayuda a que los hospitales estén atendidos y abastecidos de manera más fluida. ...que estos procesos de licitación pues son tardados en el mejor de los casos, sin que se tengan que hacer modificaciones o subsanaciones, son seis meses, de seis a nueve meses. De ahí para que lleguen los medicamentos van de 30 días hasta seis meses y para que los medicamentos lleguen a los diferentes hospitales o centros de salud van otros tres meses más y para que llegue al paciente que realmente lo necesite, realmente estamos hablando de un tiempo, un periodo de año y medio, dos años. Es decir, que necesitamos realmente aquí que las autoridades, los tomadores de decisiones de la Secretaría de Salud realmente eficiente más este proceso administrativo. ¿Por qué? Asimismo, para esta diputada y médico, la atención integral de salud requiere una reforma profunda de cómo se administra la atención médica del país, asegurando que mientras no hayan reformas o cambios sustanciales, el pueblo hondureño seguirá lamentando el servicio hospitalario. Mejorar la atención primaria, lo hemos dicho, no necesariamente es construir más hospitales sino hacer más eficientes. Es decir, este hospital podría estar trabajando en la jornada, en la tarde con la misma cantidad de médicos que tiene durante la jornada de la mañana. Igual para el resto de los hospitales a nivel nacional. Obviamente que los hospitales regionales tengan tomógrafos y cuenten con especialistas también para que puedan atender y no referir pacientes que son los que saturan estos hospitales, los referidos de otros centros hospitalarios. En cámara, Dángel Marallaga, para BTV Noticias, Roberto Molina. Y vamos a cambiar completamente de tema porque nuevamente los diputados vuelven a estar en el ojo del huracán, luego de que se denunciara la entrega de bonos previos al Día de la Madre y a su vez falta de rendición de cuentas en las subvenciones. Gabriela Plata con todos los detalles. La entrega de subvenciones y bonos a diputados nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán luego que se denunciara que diputados afines al oficialismo estarían recibiendo bonificaciones previo al Día de las Madres y a su vez la entrega mensual para proyectos sociales. El Congreso ha destinado unos fondos para poder canalizarlos a aquellas madres con bajo nivel adquisitivo. Así que a algunos diputados se les dio algunos fondos, deben de liquidarlos correctamente. Yo me he negado a recibir fondos directamente a mis cuentas personales para este tipo de actividades como una caja chica. Creo que ahí no hay transparencia. Pero sí puedo decir que he sido de la opinión que sean las instituciones que lleven las ayudas directamente porque si las ayudas sí se necesitan. Irregularidades en los procesos de transparencia y rendición de cuentas son los principales cuestionamientos que se han detectado en la entrega de estos fondos. Ante esto, el diputado del Partido Nacional, Marco Midense, asegura que se está desarrollando un portal de transparencia para evidenciar los movimientos de estos costos. Estamos preparando ya un portal de transparencia como mecanismo de veeduría social para que sea la misma gente y la población y la comunidad la que sea veedora de que esos recursos sean transparentemente utilizados y para la población. Y a la conciencia de cada diputado que haga una representación auténtica del pueblo. En el pasado han habido tantas malas prácticas que ya la gente sataniza las cosas. Para profesionales del derecho, las alarmas se despiertan en la transparencia de la ejecución de estos fondos es la falta de actualización sobre los movimientos en el portal de gastos del Congreso Nacional. Hay un portal de transparencia, pero lastimosamente no lo tienen actualizado y eso quiere decir porque están ocultando los fines o los giros que le dan a ese dinero del Congreso Nacional. Por eso no lo tienen actualizado. Imagínense en el nivel de corrupción que vive el Congreso. Para algunos congresistas la entrega de estos bonos es positiva y para otros no. Sin embargo, lo que es un hecho, no hay un registro oficial que determine la transparencia y ejecución de estos puntualmente. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Continuamos con más noticias. Y la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional dictaminó favorable la ley que le quita la inmunidad parlamentaria a los diputados. ¿Qué procederá en este tema? José Luis Castellanos, usted con toda la información. Buenas noches. Así es, licenciada Yandert Flores. Muy buenas noches. Tal y como lo da a conocer, recientemente la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional ha dado a conocer, o mejor dicho, ha dictaminado favorable eliminar la impunidad a congresistas. En este momento me encuentro en compañía del diputado Harry Dixon. Incluso, diputado, usted fue quien hizo la presentación de este proyecto. ¿Se ha dictaminado favorable? ¿Qué paso prosigue ahora, diputado? Bueno, no es quitarle la impunidad a los diputados, es quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados. En el gobierno del Partido Nacional, o mejor dicho, en el Congreso administrado por los nacionalistas, aprobaron una ley para dar la inmunidad a los diputados en relación a su función legislativa. Pero eso ha traído una serie de problemas, porque en el marco de la función legislativa, muchos cometían actos delictivos, por ejemplo, cambiarle el texto a un artículo que no se había aprobado y mandarlo a la Gaceta de esa forma, manipular la voluntad popular de los diputados, por ejemplo. Entonces, se atenían a que existe esta ley. Entonces, yo creo que es necesario eliminar esto de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que los diputados que hacen bien su trabajo, que votan de buena fe, no tienen por qué tener esta protección. Bueno, el proceso ya se sabe, es a discusión de pleno, pero ¿se podría incluir próximamente en la agenda legislativa? Bueno, yo esperaría, pues, un buen proyecto, aunque es una reforma a la ley orgánica del Congreso y eso se necesita con 86 votos, porque hasta eso dejaron con 86 votos como que fuera una reforma constitucional, la reforma a la ley orgánica del Congreso. Y eso lo vuelve un poquito más complicado, porque hay muchos diputados de otros partidos que no quieren quitarse esa protección. Aquí va el tema de abusos y excesos por algunos congresistas también, diputado. Sí, pero yo creo que es necesario que nosotros como partido seamos los abanderados de eliminar este tipo de protección, porque esto trae mucha impunidad al final, ¿verdad? Se utiliza la función legislativa para cometer delitos y eso no debe seguir pasando en un país democrático como el nuestro. Sé que va a ser difícil, pero no imposible. Hay que seguir presionando y hasta el dictamen que lo redactó la Comisión Anticorrupción. Ahora falta que lo sometan a discusión y aprobación en el Pleno. Muchísimas gracias. El diputado Harry Dixon, tal y como lo han escuchado, favorable eliminar la inmunidad parlamentaria, él ya ha comentado, fue incluso la persona que presentó esta iniciativa en el Congreso Nacional. Ahora el tema de discusión, porque solamente se ha dictaminado como favorable para la eliminación. Parte de lo que les puedo informar, compañeros, retorno con ustedes. Gracias, José Luis, por esta información. Mientras tanto, para expertos legales, es necesario que dentro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con la elección de la nueva titularidad de Arnold Cantarero, se aperturen nuevamente los casos de investigación que quedaron sin solución definitiva. Investigación. Y recordemos el catálogo importante que tiene la ATIC para la lucha frontal contra el crimen organizado. Necesita a los mejores hombres al frente de la investigación. Pero, desgraciadamente, acá, en el reciente pasado, se improvisó. Si tuvimos ingenieros, tuvimos, hemos tenido, tenemos médicos que no están en el país y que, sin embargo, están haciendo labores. Entonces, no se puede improvisar en materia de seguridad. Se debe poner a las personas correctas, a las personas con conocimiento, al frente de la seguridad pública de este país. Además, tras anunciarse que en los últimos meses se han realizado reformas en los reglamentos internos del Ministerio Público, entes jurídicos, aseguran que esto incide negativamente en la ejecución de procesos de justicia. Lo que se ve no es que hay una intención de mejorar la eficacia de los procesos investigativos o de acción pública que tiene el Ministerio Público, sino prácticamente es de tomar el control, de manejar el control y de poder tener concentrado el poder. Aquí no tenemos que ver las cosas como que si esto restar funciones a una dirección tan importante es con el propósito de quitarle poder o es que lo que se busca es mejorar. Yo creo que no. Yo creo que no. Y todas las acciones que se han dado, usted sabe que se ha visto que lo que se busca es precisamente colocar personajes con mayores capacidades o personajes afines a las instituciones políticas. Yo creo que no. Además, este día se llevó a cabo la audiencia de fallo en el caso Fraude sobre el Hualcargue, el cual es considerado el punto de origen que llevó el asesinato del ambientalista Berta Isabel Cáceres, el pasado 2 de marzo del 2016. Aquí se expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad lenca de Río Blanco. Entre los funcionarios del Estado que operaban en favor de la empresa DESA, lo que generó una violación a los derechos de la comunidad que condujeron también a la concesión del río Hualcargue. Esto en la empresa DESA. Ante esto, tres personas fueron declaradas culpables. Estamos hablando de Roberto David Castillo Mejía, gerente de la empresa DESA, Carolina Lisset Castillo, Argueta, exfuncionaria de la ENE, Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera. Y el 24 de mayo ya se conocerán sus sentencias, mientras que Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinosa y José Mario Carvajal Flores fueron declarados inocentes de fraude. Y en otros temas, el titular de la Secretaría de Seguridad, estamos hablando del señor Héctor Gustavo Sánchez, confirmó la intervención de todo el municipio de Omoa en el departamento de Cortés tras el asesinato de tres jóvenes quienes fueron ejecutados a disparos por desconocidos. Sí se dio un incidente violento donde fallecieron tres personas. Hay una particularidad en ese sector fronterizo que nosotros en este momento anunciamos una intervención en el mismo para capturar los responsables de ese homicidio y de algunos otros que se han dado en ese sector que obviamente tiene la connotación de la particularidad de esas zonas fronterizas y la criminalidad organizada. Cambiamos de información previo a que se oficialicen ya las elecciones internas en el país. El Partido Salvador de Honduras asegura que solamente existen dos corrientes oficiales hasta este momento. Es así. Roberto Molina, con usted buenas noches. Adelante. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio, qué gusto saludarles. Y es que se habla mucho de las corrientes internas de previo a las elecciones internas. PSH, habrá o no elecciones internas. En compañía del diputado José Colindres, a quien le consultamos, diputado, ¿hay o no disposición de practicar las elecciones internas en el Partido Salvador de Honduras? Un gusto saludarle. Disposición obviamente que hay. Es algo que aún no se ha definido. Tendrá que ser una decisión que tome la máxima autoridad del partido, que es el directorio nacional, integrado por 27 representantes. Su servidor es el representante del departamento de Francisco Morazán. En junio nosotros vamos a asamblea partidaria. Y es ahí donde pueda tomar rumbo si habrá o no elección primaria. El movimiento nazralista, encabezado por nuestro máximo líder, Salvador Narrala, se está preparando para ese proceso electoral primario. Esto democratiza a los partidos políticos y abre los espacios también para muchas personas que quieren optar a cargos de elección popular. ¿No se cierran aquellas propuestas o candidatos que busquen la presidencia del PSH? Al contrario. De hecho, fue el propio Salvador Narrala quien en una asamblea del partido invitó a quienes tuvieran esa aspiración a cargos de elección popular o cargos de autoridad interna a que busquen los espacios. Él no tiene ningún temor a competir, por el contrario, es el hombre más popular del partido, es el hombre más popular del país. Nosotros no tenemos ningún temor. Lo único que nosotros esperábamos es que los órganos electorales también fueran un poco despolitizados y eso no sucedió. Solo para finalizar, también se habla de que algunas corrientes o candidatos internos se podrían también unir a la movimiento Salvador Narrala. Hoy en el partido solo hay dos movimientos oficiales que se han pronunciado públicamente y también a lo interno. El movimiento narralista presidido por Salvador Narrala y el movimiento base del PSH liderado por el actual vicealcalde del Distrito Central Carlentón Dávila. Pero ambos movimientos desde semanas atrás hemos estado en pláticas permanentes y tenemos un acercamiento ya muy avanzado. Estamos en pláticas todos los días con Carlentón Dávila le mando un saludo y es muy probable que estos dos movimientos nos unamos para fortalecernos a lo interno del partido y que compitamos unidos. Bien, muchísimas gracias diputado del PSH y también parte de la directiva del partido Salvador de Honduras conforme a las elecciones internas se habrán algunas corrientes pero no se confirma todavía si habrán o se presentarán a las elecciones primarias de este próximo año. Compañeros, a esta hora retornamos a los estudios principales. Gracias Roberto por la información ahora un resumen de las noticias internacionales. El gobierno de Chile ha informado este viernes de la deportación de 65 venezolanos a través de un vuelo con destino a Caracas por cometer diferentes delitos o entrar de forma ilegal en el país lo que suma un total de 411 expulsiones en lo que va del año. Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migración Luis Eduardo Tayer recalcó que en los próximos vuelos van a expulsar a más personas que cometan el delito de infringir la ley o que ingresen irregularmente al país chileno. El número de muertos por las inundaciones devastadoras causadas por las lluvias torrenciales que golpean a Kenia desde mediados del mes de marzo ascendió a 210 fallecidos mientras más de 165 mil personas se han visto desplazadas. Sin embargo, el balance total de fallecidos aumentó después de que se confirmaran 22 muertos más en las últimas 24 horas informó el ministerio keniano a través de un comunicado. Trabajadores mexicanos de la construcción celebraron este viernes el Día de la Cruz también conocido como el Día del Albañil como una exhibición que elaboraron con más de 70 crucifijos de varilla alambre cemento clavos y otros materiales para edificar inmuebles es por ello que fue sede de la muestra para conmemorar esta festividad católica que recuerda la crucifixión de Cristo y al mismo tiempo celebra a los albañiles quienes en México suelen colocar una cruz ornalmente al comenzar una obra para pedir que llegue a buen término la libertad de prensa se degrada en Ecuador y Argentina a causa de la situación interna según el informe anual de reporteros sin fronteras publicado este viernes que advierte del incremento global de las presiones políticas contra el periodismo sin embargo la situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei cuya postura respecto al periodismo entorpece totalmente estas fueron las noticias internacionales para el noticiero impacto BTV les informó Janet Fiayos hasta aquí con las noticias gracias por haberse informado con nosotros durante esta semana esperamos que puedan descansar los esperamos a salud buenas noches gracias